Música Como después de 511 años de colonización y de la república han logrado sobrevivir los pueblos originarios como mayoría de la población boliviana sin embargo al ingresar al tercer milenio los pueblos originarios que estuvieron 511 años aplastados de súbito, de súbito se transforman en una fuerza política más importante de la vida política del país Porque los pueblos indígenas seguimos proclamando por el poder del territorio Cuando decimos por territorio estamos hablando que los recursos naturales del subsuelo, del suelo y sobre el suelo deben ser de nosotros y no de las transnacionales Hay gente del Fondo Monetario Internacional de cuya cabeza lamentablemente está el gobierno de Estados Unidos Tiene tanto, tanto avaricia Tanto quiere dólares, dólares, dólares que quiere controlar todo del mundo El petróleo, el gas, los minerales Entonces ellos para conseguir eso no les importa Entonces sus industrias, sus cosas que está dañando la tierra Con sus guerras, con esas bombas, con todo eso está matando la tierra, el aire está matando el agua Y sin embargo él quiere seguir dólares Dólar, dólares Donde el poder del dinero es la representación de Dios ¿Qué dice tu dólar, pues? ¿Tienes dólar? ¿En tu dólar qué dice? Pues el dólar dice Nos confiamos Nos confiamos en la madre tierra Y se acabó el cuento Y si no cambiamos estas políticas Lamentablemente nosotros mismos Con las políticas de industrialización Con industria vamos a destrozar al planeta tierra La tierra es nuestra vida La tierra es nuestra madre Y no es posible que eso sea mercancía Sea sometida a la explotación Pero creo que si queremos vivir en esta vida Si que luchamos por la vida Están en la obligación de entender Cómo se hace respetar la vida Y eso pasa por el respeto a la madre tierra Tamarindo seco Se le caen las hojas Agua derramada Ni que la recoja Tamarindo seco Se le caen las hojas Agua derramada Ni que la recoja Cuando vamos a solucionar nuestros problemas Nosotros ya nos hemos cansado Vamos a hacer huelga Vamos a hacer marchas Hemos caminado hasta que revienten los pies sangre Pero igual seguimos lo mismo Y peor Entonces un dirigente nos dice Es que la lucha no es solo social La lucha no solo es económica La lucha fundamental Es la lucha política Por la toma del poder Del Estado Entonces por eso También hemos emprendido esta lucha política Para defender la hoja de coca El aire El gas La agua El territorio Entonces nosotros Cuando somos gobierno Vamos a plantar tres veces Que ahorita Están esradicando Tres veces Mayor ¿Para qué? No para jomentar el narcotráfico Sino para jomentar La alimentación de la hoja de coca Si es así 2007 Estaríamos llegando A ganar el 70% Y si ganamos 70% Ahí llegamos a la toma de poder Pero no con la constitución política del Estado Sino con la asamblea constituyente Popular multinacional Comunitario Y eso quiere decir Eso quiere decir Es un nuevo Estado De los De los aymaras De los quechuas De los guaraníes Entonces si es así Nosotros no necesitamos Incluso ni banco mundial Ni fondo monetario internacional No El poder de indígenas En Bolivia El poder de los aymaras Quechua guaraníes Es un poder Ideológico Oye Es un poder De visión De la vida Yo creo que El futuro de nosotros No solo del campo Sino de todos Porque Todos estamos En una situación Entonces Nuestro futuro Es el chaco